Antes decíamos, ay, tiene un carácter de los mil demonios, ¿no? Es bipolar. La decimos, ah, pues es bipolar. Digo, yo no soy bipolar. Seguramente a lo mejor hasta yo tengo mejor humor o carácter que mucha gente en la que me está viendo. Pero lo que sí tengo es una enfermedad mental en la que me tocó tener trastorno bipolar. Entonces yo tengo trastorno bipolar, no soy bipolar. Imagínate tu mente cómo se pone cuando no duermes tres semanas. Y de ahí se me vinieron los síntomas que pasan en el caso de una manía, que es dejar de dormir, empiezas a hablar muy rápido, empiezas a hablar cosas de la realidad con cosas irreales, empiezas a tener energía impresionante, te crees con superpoderes, la vista, la manera como ves te cambia. ¿Quién quiere dejar de sentirse así? ¿Qué te pasó cuando tú entendiste que tienes un trastorno con el que vas a vivir toda la vida, que es una enfermedad que no se cura, pero que lo que sí vas a poder es controlarla? ¿Qué te pasó en tu persona? Yo creo que a mí me cayó el 20, yo en esos siete años que no aceptaba la enfermedad, yo venía recayendo cada tres años. Y siempre los síntomas eran los síntomas. Yo me creía Spider-Man y me creía María Magdalena. Y pues ajá, en Oxford hay iglesias en cada esquina y yo me subía a los campanarios. Y en una de esas estoy a punto, si me pregunto es qué me salvo o no. Y en la depresión, pues también he tenido mis pensamientos negativos y mis pensamientos. Afortunadamente, mi lado resiliente, hasta lo escrito, ha llegado a salir. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Quiero decirles que me siento muy honrada de tener en este episodio a Maurín Terán. Va a hablar de algo que les va a gustar mucho, sobre el trastorno bipolar. Pero antes, me gustaría que se inscriban a mi canal, le den campanita y activen las notificaciones para que cada jueves estén en un episodio nuevo de Resignificando Ando. Y ahora, Maurín, preséntate como te gustaría que todos los que nos están viendo y escuchando te conocieran. ¿Quién eres? Lo que quieras decir de ti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Maurín Terán. Y pues simplemente soy una persona que tiene una enfermedad mental, que es trastorno bipolar. Y que les vengo a compartir que un trastorno mental no me define a mí como persona. Y también que gracias al trastorno bipolar me llevó a tener una asociación civil, a tener un libro. Y sobre todo, y lo más importante, tener una vida saludable y un entorno sano, tanto en lo emocional como en lo mental. Bienvenida. Y quiero decirte que estas historias de vida, te lo digo a ti y a todos los que están acá, para mí son muy inspiradoras porque me conectan con esta idea que he tenido desde hace mucho tiempo, que lo que te define en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y que nada ni nadie agota tu realidad. Tú siempre eres más que lo que te pasó. Y además los invito este 8 de octubre a la segunda carrera por el bienestar y la salud mental, en donde con tu participación estarás cumpliendo dos objetivos. Una, romper el estigma de la salud mental. Y la otra es que con tu boleto, y si llegamos a tener ganancias en esta carrera, estaremos ayudando al voluntariado del Instituto Nacional Psiquiatría Ramón de la Fuente para cumplir medicamentos para personas de bajos recursos. El medicamento es sumamente importante para todas las personas que tenemos una enfermedad mental, para tener una vida sana. Bueno, pues ahí estaremos en la carrera. Y compártenos tu libro, enséñenoslo, presúmenoslo. Claro que sí, este es un libro que se llama Soy un bipolar real, donde básicamente comparto mi testimonial desde antes de ser diagnosticada con el trastorno hasta que acepté la enfermedad. Y también hay otros testimoniales que comparten su testimonio de cómo viven con una enfermedad mental, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno límite de personalidad, depresión, ansiedad. Entonces es un libro muy ligerito que seguramente, si lo vas a leer seguramente, en algún momento te vas a caer lagrimitas, en algún momento te vas a hacer reír, pero al final de cuentas es una parte de tener psicoeducación desde mi punto de vista de cómo tengo la enfermedad mental. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la carrera. Yo voy a correr, así que eso espero. Y bueno, ahí nos vemos. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graber, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Maureen, pues con el gusto de tenerte aquí, la verdad que tienes un nombre muy lindo y muy original. Muchas gracias. Quiero decirles a todos los que están, que van a oír un testimonio de vida y una historia muy interesante. Y me gustaría, por empezar a preguntarte, ¿qué es lo que nos quieres compartir de esta vida tan especial que tienes tú? Bueno, muchos no me conocen, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y otras personas ya me han escuchado en varios espacios como este. Y pues, yo tengo trastorno bipolar. Me fui diagnosticada hace 15 años y lo que hoy me gustaría, no porque yo tengo un trastorno bipolar, es lo que me define como persona. Una cosa es el trastorno y otra cosa soy yo. Y creo que a veces eso no lo tenemos muy bien claro. Bueno, yo como terapeuta podría decirte que te felicito por esto que estás diciendo, porque yo tengo una frase que dice que nada ni nadie agota tu realidad, que tú siempre eres más que lo que eres o lo que vives. Correcto. Entonces, me gusta mucho cómo empiezas, porque una cosa es tener un trastorno de cualquier índole y otra cosa es ser ese trastorno. Exacto. ¿Cómo te has vivido en esta parte? Bueno, tal vez empezaría diferente. ¿Qué es un trastorno bipolar? Porque a ti te suena algo muy conocido porque lo has vivido, pero mucha de la gente que nos está escuchando y viendo en este momento tal vez no sepa qué es un trastorno bipolar. Bueno, para mí, la manera como yo lo entendí es que es una enfermedad, que así como existen las enfermedades físicas, también existen las enfermedades mentales. Y dentro de las enfermedades mentales hay diferentes tipos de trastornos, ¿no? Está el trastorno límite de personalidad, está el trastorno bipolar, está el trastorno de presión mayor. Hay muchísimos, así como hay en las enfermedades físicas. Y a mí cuando me cayó el 20 de que era una enfermedad, fue la manera como me empecé a ser consciente, ¿no? Cuando entendí que yo tenía un desequilibrio químico en los ultramisores, dije, ok, eso no depende de mí, tengo que tomar medicamento. La otra parte es que es hereditario, ¿no? En mi familia yo soy la primera persona oficialmente diagnosticada con una enfermedad mental, pero yo veo los comportamientos de mis familiares y algunos y digo, no, o sea, hay trastornos, ¿no? Pero pues también entendí que no le puedo estar echando la culpa a mis padres de lo que me heredaron en los genes y en esta parte. Y la otra parte es el entorno en el que te desenvuelves. Yo dije, del entorno yo sí me puedo hacer responsable. Responsable del entorno que estoy construyendo en mi vida adulta, ¿no? Porque pues la chica, pues depende totalmente de tus padres, de tus papás, pero pues ya cuando tienes conciencia de lo que tú quieres en tu vida, de ese entorno yo sí soy responsable. Entonces ahí fue cuando dije, pues después de siete años de negación de la enfermedad, dije, no me voy a quedar de otra más que aceptar la enfermedad y pues que me voy a morir con ella. Y es una enfermedad que se controla, como tú dices, ¿no? Que tiene que ver con un desequilibrio en los neurotransmisores, de lo que entiendo el principal responsable creo que es el litio. Y este desequilibrio hace que fluctuemos entre momentos como muy altos, de mucha euforia, y momentos, ¿cómo dirías los momentos bajos? ¿Cómo los defines tú? Depresivos. Depresivos. Son depresivos. De hecho hay dos tipos de trastornos en el caso del trastorno bipolar. Está el uno y el dos. En mi caso yo soy el uno. ¿Qué es esto? Que yo puedo llegar a tener cuadros psicóticos, ¿no? Ahorita está muy mencionado el caso de Richie O'Farrill. Él llegó a un cuadro psicótico totalmente. No sé qué tipo de trastorno tenga, pero por lo poco que ha compartido, bueno, lo bastante que ha compartido en las redes sociales, yo concluyo que tiene trastorno bipolar 1. Entonces es cuando llegas a un cuadro psicótico y pierdas totalmente noción de la realidad, y después de ese cuadro psicótico, cuando te estabilizan, pues llega la parte depresiva. Te vas hacia abajo. Hacia abajo. Eso es el trastorno bipolar 1. Bueno, en el caso del trastorno bipolar 2, llegas a la hipomanía, o sea, no pierdas noción de la realidad, pero pues es como cuando pagarás la jarra en el antro y al día siguiente dices, ay, güey, ¿qué pasó, no? Entonces eso es como parte de la hipomanía y tienen mucho más cuadros depresivos. O sea, sí pueden llegar a una depresión mayor o una depresión clínica bastante fuerte. Y, Maureen, ¿cómo te vivías tú? Tú dices que llega un momento en que adquieres conciencia, te tratas, entiendes que es una enfermedad, la asumes, así voy a vivir, pero hay formas de controlarla, que eso es lo importante. ¿Qué pasa con la niña de antes? ¿Qué pasaba? ¿Qué recuerdos tienes antes de haber reconocido? ¿Cómo lo vivías? ¿Qué te pasaba? Mira, yo era una niña muy calmada, pero siempre me callé todo. O sea, siempre, si a Maureen la regañaban, yo no decía, ah, ¿por qué me está regañando? Me callaba. Entonces, fui una niña muy silenciosa, fui una niña muy introvertida y nunca decía, nunca decía, ¿y por qué esto? Viví dentro de una familia con altas y bajas, que lo veía, soy hija única, y simplemente me fui haciendo una olla express. Yo creo que ante todo el entorno familiar con el que yo estaba viviendo. Y si me preguntas si tuve síntomas anteriormente, antes de que me fuera diagnosticada con el trastorno, no, más que una vez, y ya estaba grande, yo tenía como unos 23, 24 años, más o menos. Y fue mi primera despedida de aquí de la Ciudad de México. Yo soy mexicali, y yo me regresaba a Mexicali. Y me puse una guarapeta de los mil demonios, pero aparte yo tenía cargando un duelo del esposo y mamá, que me dolió muchísimo que se muriera. Era una persona muy insegura y con una autostia muy baja, porque realmente no me aceptaba tal y como era yo, ¿no? O sea, no aceptaba mis preferencias sexuales, que soy gay. No quería cumplir con totalmente las expectativas que mi familia me estaba poniendo. El regreso a mi mexicali fue como que muy emocional. Y en esa guarapeta, en esa fiesta, me puse, pero me puse mala copa. Yo creo que tuve un episodio de manía, o principio de psicosis, porque me puse muy agresiva, ¿no? Pero todo el mundo, como me puse hasta las chanclas, pues dijeron, ay, pues fue el alcohol, ¿no? Pero me acuerdo que hasta al hospital llegué a dar, ¿no? Yo creo, hablando ya con psicólogos y con psiquiatras que han pasado por mi vida, me dicen, yo creo que ese fue tu primer detonante que tuviste de tu trastorno. Cuando me voy a Inglaterra a hacer la maestría, pues me fui sola. El clima, pues en Inglaterra no ayuda. Y ahí fue donde me detonó. Y tú viste algunos episodios, porque lo que me parece increíble es que tú cuentes tu antes y después. No es que de niña chiquita a tus papás te van, sino que llegó un momento en tu adquiriste algún tipo de conciencia de este comportamiento y te atendiste, ¿cierto? Pues realmente fue un trancaso. O sea, fue un pum. Fue un pum. O sea, yo empecé en Inglaterra y empecé a dejar de dormir. Eso fue la primera. Y no dejé de dormir un día o dos. O sea, dejé de dormir como tres semanas. Imagínate tu mente cómo se pone cuando no duermes tres semanas. Y de ahí se me vinieron los síntomas que pasan en el caso de una manía, que es dejar de dormir, empiezas a hablar muy rápido, empiezas a hablar cosas de la realidad con cosas irreales, empiezas a tener una energía impresionante, te crees con superpoderes, la vista, la manera como ves te cambia. ¿Quién quiere dejar de sentirse así? Nadie. Entonces, cuando yo sentía toda esta grandeza en mí, pues estoy en Oxford, estoy haciendo la maestría, pues obviamente que me tengo que sentir la persona más traigona del mundo. Hasta que ya totalmente perdí la noción de la realidad. Y unas amigas bolivianas nos arrajaron, trataron de pedir asesoría. Y la asesoría fue de que hay que internarla, porque tiene un cuadro psicótico. ¿Ya habías perdido esta parte de contacto con la realidad? Totalmente. Y ahí fue donde descubrieron. Ahí fue cuando una vez internada me diagnosticaron con trastorno bipolar. Pero la parte baja no la habías vivida. No la viví hasta ya cuando te estabilizan. Yo siempre digo, y son bien feas las depresiones, bien, bien feas. O sea, no... Es más padre estar en la manía, obviamente, que estar en la parte... Prefieres el pico alto que el bajo. ¿Por qué? Porque estás consciente de cómo te estás sintiendo y cómo lo estás viviendo. En la parte de la manía, pues no, pues es fiesta total y te sientes, te salen cosas que dices, ¿de dónde? ¿No? Y pues si te salen, pues tú fluyes en ellas. No por eso Van Gogh, que también tuvo trastorno bipolar, pues la mayoría de sus pinturas fueron hechas en cuadros psicóticos. Guau, no lo sabía. En parte. Sí, por eso el día mundial del trastorno bipolar es el 30 de marzo porque es cuando él nació. Ah. Y pues salen, pues te sale tu parte... Pues si no tienes creativa, pues a lo mejor te salen otro tipo de habilidades que anteriormente se te dificultan y estando en el proceso de manía, pues te fluyen. Entonces obviamente... Esa parte, bueno, la parte baja es... Es horrible, sí. O sea, yo... Para salir de ahí, ¿verdad? Es tocar un mundo oscuro. ¿Cómo lo defines? Yo le digo que es estar muerta en vida. ¿No? O sea, por ejemplo, a mí me encanta pues dar entrevistas, estar en la asociación, o sea, compartir mi testimonio porque es lo que yo pedía cuando fui diagnosticada, enseñé a una persona que tenga lo mismo que yo y que esté llevando una vida funcional. Y no había, ¿no? Entonces yo por eso hoy me dedico a esto y a lo mejor puedo estar aquí si estoy en la depresiva o a lo mejor te digo, cancelo, no voy. O puedo estar aquí y ni siquiera estoy contenta por estar compartiendo este espacio contigo. Entonces la depresión sí es bien fea y por eso tiene que ser igualmente atendida, ¿no? O sea, con medicamento y tratando a terapia y entender que es un proceso que va a pasar que si estás... Si tienes tu gente que te está apoyando lleno de especialistas, familia, amigos y así y estás en un entorno sano que te caiga el 20 que es un proceso por el que vas a pasar y que tarde o temprano te vas a volver a estabilizar, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es la mente se fractura. Sí, se escinde. Se fractura, ¿no? Entonces a ti cuando se te fractura la rodilla y que te tienen que poner tornillos, te meten en operación, ¿no? Y sales y no sales caminando. Sales en una silla de ruedas y luego te mandan a fisioterapia y las fisioterapias ¿cuánto duran? Como un año más o menos para que tu rodilla vuelva a estar con la fortaleza o similar a la que tenías antes. Es lo mismo que pasa con la mente. A la mente a la hora que entras en un estado depresivo o un estado maníaco se quebró, ¿no? O sea, se fracturó. Entonces para volverla a embonar pues no está tan fácil. Tiene que pasar por un proceso. Nada más que como ahí nadie lo ve, está invisible, pues te dicen la famosa frase échale ganas, tú puedes. Horrible, la odio. Yo también. Odio échale ganas. Es como el que va corriendo un maratón y ya no puede y todo el mundo échale ganas. Carajo, es lo que estoy haciendo. Le estoy echando ganas, estoy corriendo lo más que puedo, Correcto. Sí, qué bueno que lo mencionas porque creo que eso no nos ayuda. Pero es un proceso, tampoco es una magia aunque haya medicamento que estabilizas en un momento. Me imagino que cuando caes en esos picos hacia arriba o hacia abajo, es un proceso el que toma llegar a este punto medio, a esta parte estable, ¿no? Armonizarte. Sí, el medicamento no es como que haga magia de la noche a la mañana y aparte el medicamento, no cualquier persona a la primera que te dan un medicamento te cae bien. O sea, yo para llegar y justo lo que hicimos cambiar hace como cuatro meses, mi doctora y yo tomo litio, llevo 10 años tomando litio. Sí. Y lo que digo aquí es bien importante, no porque yo tomé litio, no todas las personas que tienen trastorno bipolar tienen que tomar litio ¿por qué? Porque cada mente es un caso y es un organismo y tienes que ver cómo te caen a ti ciertos medicamentos y los efectos secundarios, por ejemplo, a mí hace cuatro meses no me cambiaron el litio, pero sí me cambiaron otro medicamento que estoy tomando. Hicimos la prueba y me empezó a doler, no me fue muy mal, me empezó a doler muchísimo la cabeza, tenía taquicardias y le hablé a la doctora, la doctora estaba al pendiente mío y le dije, no puedo, a ver es que me siento muy mal, dijo, cancélalo y volvemos al otro, te bajo la dosis del otro, dijo, pero, entonces es importante. Es un arte, es un arte, fíjate, yo no soy psiquiatra, pero trabajo mucho con la psiquiatría porque en todos los fenómenos humanos, todas las historias de vida, mucha gente requiere de ese auxiliar y me doy cuenta de lo complejo que es porque estás jugando a ciegas, los psiquiatras están jugando a ciegas, están jugando con un diagnóstico, pero para saber la dosis es prueba y error y qué duro, que sea el cerebro algo tan importante y sea una ciencia, no quiero decir poco avanzada, pero tan imprecisa aún, en eso de los medicamentos porque no tenemos cómo saber con certeza esto que tú estás contando y a lo que te dedicas y lo que has hecho con esta, vamos a llamarle enfermedad porque tú misma lo llamas, ha sido una oportunidad de crecer, de transmitir, de hacer conciencia, de hacer este tipo de entrevistas, también te oí en TED Talk y me surge la duda de cómo decidiste compartir tu experiencia, porque querías que más gente se beneficie, cómo fue este paso de aceptarme, aceptar mi enfermedad y vivir así a trascender y crecer. Siempre estuve bien claro que no quería vivir dentro del clóset, ¿por qué voy a vivir dentro del clóset de una enfermedad mental que yo no escogí y que estoy haciendo todo lo posible por llevar una vida normal? Entonces, cuando realmente me hice conciencia sobre lo que te estoy diciendo, yo dije, es que no puede ser que yo sea la única con trastorno bipolar en México, ¿dónde están las demás personas? Y así fue como decidí alzar la voz en esa plática de TEDx, porque dije, estoy segura que hay más, no puede ser, yo era la única persona en México que sabía era de Ari Telch, pero ahí afuera no sabía de nadie más, así como que alguien normal como yo, ¿no? Y así fue y cuando alzo la voz en esa plática, nunca imaginé la respuesta que iba a tener de la gente cuando me baja del escenario. Mi novia tiene más o menos lo mismo que acabas de compartir o yo también me siento así. Me acuerdo que Luzvarí Asetina estaba como host y me abrazó de una manera que justo era como que el abrazo que yo necesitaba en ese momento porque en su familia también están los problemas de salud mental y fue como que no estoy sola, ¿no? Y a raíz de ahí me llegó que dije sí me gusta dar conferencias y las doy obviamente, también me gusta compartir en mis redes sociales lo que pienso y cómo vivo con el trastorno bipolar. Pero realmente quiero dejar una huella en México, o sea, no nomás me quiero quedar aquí, creo que en México la salud mental es un privilegio, no es un derecho. Los que tenemos trastorno bipolar o cualquier enfermedad mental es una rentita mensual entre el medicamento y la terapia y no entra en el seguro de gastos médicos mayores y los hospitales psiquiátricos pues casi no hay y psiquiatras tampoco no hay casi en México, ¿no? Tengo entendido que son 9.000 o 10.000 psiquiatras a nivel nacional en lo que están centralizados aquí en la Ciudad de México la mayoría y pues de acuerdo a la OMS una de cada cuatro personas tenemos una enfermedad mental, yo ya digo que es una de cada dos después de la pandemia y así fue así fue como inicio la asociación civil en el 2019 y dije yo creo que el primer paso es sensibilizar a la sociedad, o sea, que haya campañas preventivas porque pues aquí te enteras de que tienes trastorno bipolar o tienes algo que ver con la enfermedad mental y pues ya buscas en internet pues qué tipo de información hay, Pero ¿por qué no hay campañas como hay del cáncer de mama? O como no hay campañas de la diabetes, ¿no? O sea, ¿por qué de la salud mental no hay ese tipo de campañas que la gente se empiece a sensibilizar sobre eso, ¿no? Entonces ese es uno de mis proyectos que traigo pendientes, pero empecé con una carrera, dije creo que una carrera la salud física pues va de la mano de la salud mental y hacer ejercicio es muy buena herramienta para tu salud mental, ¿no? O sea, no que seas super fit, pero pues yo ir al gimnasio o nadar es como mi spa mental, o sea, me ayuda y me enfoco totalmente en eso. Está probado, Maurín, corrígeme si no, que para el trastorno bipolar, la actividad física es un, ayuda mucho a equilibrar, ¿no? Yo creo que, yo creo que cualquier trastorno hacer ejercicio ayuda, ¿no? Porque pues muchas gentes a mí a veces me, cuando traigo muchos proyectos me da el ansia, ¿no? Entonces hay veces que termino la junta y digo, me voy a caminar con los perros, el simple hecho de moverte, ¿no? Irte a hacer algo que te despeje, entonces yo creo que no sé si eso del trastorno bipolar porque la verdad no conozco esos estudios, pero sí creo que el ejercicio es fundamental para tu salud mental y tu salud emocional. Como te digo, no, que tienes que estar ocho horas en el gimnasio, cuatro horas con cabezas, una hora, ¿no? Media hora, vete a caminar, ¿no? Definitivamente. Lo preguntaba por curiosidad si en específico ayudaba, el ejercicio ayuda para cualquier equilibrio emocional que queramos adquirir, ¿no? Pero que tú hayas elegido hacer una carrera con la idea de sacar esos fondos para gente con trastornos mentales o particularmente para bipolaridad. No, en general es para personas que tengan diferente tipo de trastornos, es ayudarlos a personas de bajos recursos que no tienen acceso a su medicamento. Creo que el medicamento es el 60 o 70, bueno, el 60% yo creo de que tú estés estable y el otro 40% es la terapia. Creo que en el camino no, nadie nos enseña a ser responsables de nuestras emociones, ¿no? Y cuando te cae el 20 de lo que es, de que cada decisión que estás tomando es una acción, ¿no? O sea, ahorita siempre lo digo, es como que tanto tú como yo hoy decidimos estar en este podcast el día de hoy. Sí, exacto. Y digo, ojalá se repita, pero tal cual como está el momento el día de hoy, no se vuelve a repetir. Entonces, ese tipo de conciencias y el tipo de hacerte, frenarte, otra herramienta que yo utilizo mucho y de hecho me estoy certificando es mindfulness, ¿no? O sea, por ejemplo, mindfulness y estar aquí en la hora. Y eso sí está comprobado que para bipolaridad, límite de personalidad, ansiedad, depresión, ayuda muchísimo hasta personas con alcoholismo y defumador. No verte mucho ni en el pasado ni en el futuro, regresar al presente y que la ansiedad no aumente. Y ver si traes un pensamiento malo porque déjalo pasar y ve de dónde viene y enfócate en el presente. Entonces, esa es una herramienta que cada vez estoy estudiando más y que me está ayudando en esa parte. Dime algo, Mauín, cuando te diste cuenta porque, a ver, hay muy poca gente que tiene conciencia de que a veces vamos a vivir con algo, tenemos que ponerle nombre, aceptarlo y encontrar la forma de vivir con eso de la mejor forma posible, de la mejor calidad de vida. ¿Qué nos pasa cuando nos enteramos o nos diagnostican con algo? Queremos curarnos, queremos que eso termine. ¿Qué te pasó cuando tú entendiste que tienes un trastorno con el que vas a vivir toda la vida, que es una enfermedad que no se cura pero que lo que sí vas a poder es controlarla? ¿Qué te pasó en tu persona? Yo creo que a mí me cayó el 20. en esos siete años que no aceptaba la enfermedad, yo venía recayendo cada tres años y siempre los síntomas eran los mismos y siempre terminaba en hospital psiquiátrico, con diferentes psiquiatras pero siempre terminaba en diferentes psiquiatras. Entonces, entré ese patrón la última vez que fue aquí en México, mi doctora que hasta en la fecha es mi doctora, hace ya como ocho años más o menos, me dijo, tú tienes todo para llevar la vida que tú quieres, ¿por qué no le das una oportunidad al tratamiento que consiste en medicamento y terapia y verás cómo vas a llevar la vida que tú quieras? ¿Por qué no le das una oportunidad? Entonces yo, cuando me cayó el 20 que dije, ya es la tercera vez que he caído en un hospital psiquiátrico, los síntomas son los mismos, pues sí tengo algo y ese algo se llama trastorno bipolar, o sea, ya te diagnosticaron y siempre el diagnóstico es el mismo, o sea, no lo han cambiado desde siete años para acá y dije, bueno, y mi psiquiatra la verdad tiene una calidad humana que no la cambio por nadie, a veces eso es bien difícil de encontrar en los dolores, y entonces dije, bueno, va, y empecé y en ese interturé ocho años sin recaer y en esos ocho años yo pasé por un suceso personal muy fuerte que me tambaleó mi salud mental porque tenía que ver con un familiar mío y cuando no recaí después de haber pasado durante ese suceso fuerte que no se lo decía a nadie, durante ese año y medio dije, ay güey, sirve, a pesar de que pasé por una depresión fuerte y emocionalmente me destrocé, pues va, no es garantía porque en la pandemia me cobró factura y recaí, o sea, después de ocho años que realmente son bastantes, recaí y eso también es importante mencionar que independientemente que tomes el medicamento y que vayas a terapia, el foco rojo del trastorno siempre está todos los días, pues es bien importante que tú te conozcas a ti mismo y que sepas identificar cuáles son los síntomas de la enfermedad porque a veces dices, ay pues dejé de dormir tres noches y no le das importancia, no güey, es un foco rojo porque tú sabes que tu sueño es sagrado y porque, o sea, si dos noches ya llevas sin dormir, puede llegarte a que se vengan los demás síntomas y que recaigas, ¿no? Entonces, pues así fue como me cayó el 20 y dije, no le voy a echar la culpa al trastorno bipolar de yo llevar de yo llevar una vida fatal, no me voy a detener por tener un trastorno bipolar de no cumplirme sueños, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mis hábitos, tengo que tomar un medicamento, tengo que ir a terapia y hacerme responsable de mí y realmente ser una introspección de lo que sí quiero en mi vida y que no para tener un entorno sano de acuerdo a lo que yo estoy decidiendo vivir. Pues mira, me parece yo que soy terapeuta y que trabajo con tanta gente, más bien que lidio con tanta gente que no quiere reconocer y que tiene todavía este estigma del medicamento y que no quiere tocar fondo, me parece que tu historia es muy admirable, muy digna, que la compartas. Siempre pienso que cuando vivimos algo fuerte en la vida y lo convertimos en una oportunidad de crecimiento porque eso es una oportunidad de compartir, una oportunidad de dar, de que otras personas puedan beneficiarse de lo duro que nos tocó vivir o de lo, sin ponerle ningún adjetivo, ¿no? Creo que es un, yo le creo que es un tema muy importante y fundamental. Pero antes de terminar, Maurín, te quisiera preguntar una cosa. La gente usa mucho la palabra bipolar hacia el chasco, como yo digo. Ay, eres bipolar, ya, cambia tu humor, eres bipolar. Y no hay que confundir ese adjetivo, ¿qué te pasa cuando oyes eso? ¿Por qué es tan común que se te han de erizar los pelos? Pues ya lo tomo con... O ya lo tomas con filosofía. Ya lo tomo con filosofía, porque sí, se ha vuelto un adjetivo calificativo hasta un estado de ánimo, ¿no? Y dices, ay, el clima está bipolar. Sí, me ha tocado. O hay una cantina que se llama la cantina la bipolar. O antes decíamos, ay, tiene un carácter de los mil demonios, ¿no? Es bipolar. Ahora ya ni siquiera decimos eso, ahora decimos, ah, pues es bipolar. Entonces yo siempre cuando me da un espacio como el que tú me estás dando, le digo, yo no soy bipolar. Seguramente a lo mejor hasta yo tengo mejor humor o carácter que mucha gente en la que me está viendo. Pero lo que sí tengo es una enfermedad mental en la que me tocó tener trastorno bipolar. Entonces yo tengo trastorno bipolar, no soy bipolar. Desgraciadamente en la sociedad creo que minimizamos los términos porque hasta para la depresión pensamos que es tristeza. Y no, la tristeza no es lo mismo que la depresión. La tristeza es pasajera. Y la depresión se queda y te friega al grado que puedes dejar de trabajar o al grado hasta el peor de los escenarios puedes llegar a salir. También en el caso de la manía te puedes llegar a salir. Yo estuve a punto de salir. ¿En un automaniaco? En un automaniaco porque pues yo me creía Spider-Man y me creía María Magdalena y pues ajá. En Oxford pues hay iglesias en cada esquina y yo me subí a los campanarios y en una de esas estuve a punto sin preguntas que me salvo. No. Y en la depresión pues también he tenido mis pensamientos negativos y mis pensamientos afortunadamente mi lado resiliente hasta lo escrito ha llegado a salir. pero dejemos de minimizar el significado de bipolar y tristeza porque creo que de depresión porque no tenemos idea realmente lo que lo que es pasar por ese tipo de enfermedades mentales. Pues me parece que aunque estamos llegando al final de nuestro episodio y conociendo algo de tu vida pero no tanto como hoy quiero decirte que me parece admirable y te cuentas de veras de veras Maurín te agradezco muchísimo haber venido a este espacio creo que la gente se benefició mucho espero que sea el primero de otros más que hagamos juntos. Claro que sí. Y me gustaría si pudiéramos dejar un mensaje final después de que compartas tu historia a los que todos los que nos están acompañando ya sea a través de YouTube a través de Spotify ¿qué podrías decir? Que no están solos que el momento que empiezan a alzar la voz se van a dar cuenta que no están solos en este camino y que alzar la voz ayuda a otras personas a decir hay alguien ahí como yo hay una luz que me está dando a entender ¿no? Ahora que Richie o Farrell está pasando por un lado bastante cañón ahorita ya está en el lado depresivo y ayer habló hasta él puso no la verdad no esperaba esta esta respuesta de la gente y a veces el miedo a ser rechazados y a ser etiquetados por una enfermedad sinónimo de locos es lo que hace que nos callemos entonces hay que alzar la voz es tiempo de hablar de salud mental me encanta es tiempo de hablar de salud mental y sobre todo de entender que una enfermedad mental no quiere decir que estamos locos es simplemente aprender a vivir con ella y sobre todo lo que ha hecho Mauri ¿no? elevar tu calidad de vida porque a mí me parece que no solamente tienes una calidad de vida elevaste tu calidad de vida con esta doble conciencia y cuéntanos por favor antes de terminar para toda la gente que seguramente te va a querer buscar mucha espero que mucha gente trate de encontrarte ¿dónde te pueden encontrar? puedes encontrar en mis redes personales como Mauri Teran o también en las redes de la asociación es tiempo de hablar es tiempo de hablar y me parece que tienes un libro tengo un libro que se llama Soy un bipolar real donde básicamente comparto todo mi testimonial desde que estaba chica hasta ahorita y también hay otros testimoniales en el libro que hablan de esquizofrenia trastorno límite de personalidad depresión entonces es un libro muy completo la mayoría de la gente me dice siempre que lo estamos leyendo parece que te estamos escuchando porque está muy ligerito y pues es básicamente les comparto un pedacito de mi testimonio ¿y dónde lo pueden encontrar? lo pueden encontrar en mi página como maurienteram.com o se pueden meter en mis redes sociales como maurienteram y en mi bio ahí está el link bueno pues te agradezco muchísimo de veras muchísimo haber estado acá y a todos los que nos están acompañando no se pierdan cada jueves un nuevo episodio de resignificando ando así que denle like activan la campanita y suscríbanse a mi canal y suscríbete y suscríbete y suscríbete